Baby, baby, how long can I wait with you? Desde hoy las emisoras las detesto por estar sonando cancioncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto, quizás esos cantantes no le han roto el corazón No creo en sucesos y siento de ejemplo que el amor no debería de existir No creo en suceso y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo con amor, escalé muchas montañas, sin temor a un avalanche y me caí Tengo el sueño y se da daño, que mueran las novelas de amor Y que el mujer pierda su trabajo, si me suena cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio El carajito de la flecha me cae en paz Es un tabú, ese es un hueso eterno Y que el que se enamora siempre termina fatal No creo en sucesos y siento de ejemplo Y que el amor no debería de existir No hay manera que yo esté conmigo Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo con amor, escalé muchas montañas, sin temor a un avalanche y me caí La televisión es el daño, que mueran las novelas de amor Y que el mujer pierda su trabajo, si me suena cancioncitas de amor Listen Let's go DJs You can play this like A king Cush Trojo Zal eine Besa un SaNET Yo me advirtio y hoy le creo que el amor te hace feliz pero solo por amor. Sin a mi corazón, si tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ser dura. Los oros como son falsos y la bola de cristal, he perdido la esperanza. Aquí tiro la toalla, el romance y la pasión es para mí. Yo me pongo por amor, me escalé muchas montañas, sin temor a un avalanche y me caí. La televisión será de un amor, que mueran las novelas de amor. Me pide que el deje que me haga su trabajo, si me suenan cancioncitas de amor.